Nothing Phone 1, ya lo estuve probando, estuve con él alrededor de dos semanas y esto es lo mejor y lo peor de este dispositivo. ¿Valdrá la pena por sus 14 mil pesos mexicanos? ¡Vamos con el video! ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este su canal, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy tenemos el análisis a detalle de este Nothing Phone 1, una marca completamente nueva que llegó de manera oficial a México, pero veremos si cumple las expectativas este dispositivo por sus 14 mil pesos mexicanos. Como siempre vamos a iniciar con las características físicas de este equipo, y es que en la parte de enfrente vamos a encontrar una diagonal de pantalla de 6,55 pulgadas, un panel OLED con tasa de actualización de 120 Hz y el notch en forma de puntito en el superior izquierdo del dispositivo. La verdad es que la pantalla es de las mejores porque se ve bastante bien, pero eso sí, comentarte que tiene unos marcos bastante pronunciados prácticamente en todas las orillas del dispositivo, entonces creo que se pudo aprovechar un poco mejor la pantalla. En un lateral vamos a encontrar el botón de desbloqueo y en la parte de arriba no encontramos prácticamente nada, en el otro lateral tenemos los botones de subir y bajar volumen, y en la parte de abajo vamos a encontrar la ranura para insertar nuestra doble nano SIM, USB tipo C y el altavoz principal de este equipo. Sin duda una de las cosas más destacables es el diseño en la parte de atrás, y es que como se pueden dar cuenta aquí están viendo las imágenes de que este teléfono es completamente transparente en la parte de atrás, entonces llegas a ver algunos componentes y de hecho algunos tornillos también se pueden ver por ahí. Pero también vas a encontrar las letras de NOTHING en la parte de abajo del dispositivo y este simbolito que sigo diciendo que parece una bomba de algún videojuego y se ve bastante bonito la verdad, es muy curioso el diseño en la parte de atrás, único y muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Tenemos doble sensor de cámara en la parte de arriba que también se ve muy estético porque además tiene alrededor las luces LED, que lo veremos más adelante que se retroiluminan cuando te están llamando o cuando te llega alguna notificación. También comentarte que este dispositivo en los laterales es bastante cuadrado como puedes darte cuenta, esto simula muchísimo al iPhone, entonces en cuanto agarras este teléfono de verdad llevo dos semanas creyendo que estoy utilizando un iPhone simplemente por la forma en que se siente al tenerlo en la mano. Alrededor de 194 gramos es el peso de este dispositivo, pero la verdad es que el agarre en la mano se siente bastante bien. Otra de las cosas que me gustó es que no se ensucia tanto en la parte de atrás, entonces no tienes que limpiarlo a cada rato y sigues viendo esos componentes bastante bonitos, diferentes a lo que estamos acostumbrados. Vamos ahora sí a hablar del hardware de este equipo y es que aquí encontramos muy buena potencia, pero me parece que no llega a ser tan justificable por el precio que tiene. En este caso yo tengo una de las versiones más potentes o quizás la más potente que existe de este teléfono, con 12 GB de memoria RAM y 256 de almacenamiento, el procesador de este equipo va a ser un Snapdragon 778G+. Aquí lo pueden ver en pantalla, están viendo todo acerca de este dispositivo y la verdad es que es bastante poderoso respecto a ese procesador, es uno de los más recomendados para jugar videojuegos un poco más pesados como el próximo Call of Duty Warzone Mobile, Henshin Impact, Asphalt 7 o algunos de estos videojuegos que exijan un poco más de gráficos, un poco de más potencia al dispositivo. En la multitarea va a ir bastante bien este equipo y eso sí, no se me ha trabado en ningún momento, le he exigido con algunos videojuegos como Call of Duty Mobile y la verdad es que me ha dado un excelente rendimiento en todo momento, este equipo no tengo ninguna queja respecto al hardware, no tenemos ampliación de memoria RAM como algunos otros dispositivos gama media o gama media alta, este se queda con los 12 GB pero de verdad que no le hace falta nada más y tampoco tenemos expansión para la micro SD o para tener un poco más de memoria, se queda igual en 256. Otra de las cosas en las que más nos vamos a detener va a ser en el sistema operativo y es que acá en el software vamos a encontrar Android 12 para este dispositivo, lo más reciente de la capa de personalización de Android y hablando de eso, este Nothing Phone trae una capa de personalización muy ligera pero que tiene grandes cambios respecto a Android Stock o respecto a otros dispositivos con alguna capa de personalización como las de Xiaomi o las de Realme. Por ejemplo, algunas cosas que no me gustaron de este Nothing Phone es que no es tan personalizable como algunos otros dispositivos, si trae ahí ciertos temas, ciertos fondos de pantalla, pero hay algunos otros que te dan un poquito más de opciones para poder personalizar como los colores, manejarlo con una paleta de colores para que le pongas el que tú quieras, las cuestiones de las notificaciones también para que las puedas ver en la pantalla apagada y todo este tipo de cositas, ¿no? También puedes ahí añadir algunos widgets de tus aplicaciones favoritas como Facebook, WhatsApp, lo que tú quieras. Si deslizas la pantalla hacia abajo vas a tener el acceso a las notificaciones y también al centro de control de Android que en este caso es un poquito diferente, como te digo, te va a costar un poco acostumbrarte que cambia un poquito el menú, por ejemplo, las conexiones como los datos móviles, el Wi-Fi o el compartir tu Wi-Fi están en una sola burbujita, lo cual me parece un poco raro porque a la hora de querer activar el Wi-Fi se te activa otro submenú, entonces quizás son clics de más innecesarios para el día a día. Por ejemplo, en un Android cualquiera simplemente le das un clic al Wi-Fi y se desactiva. En este caso, como te digo, primero tienes que buscar dónde está el Wi-Fi y después va a abrir otro submenú y ahí ya vas a poder activar o desactivar el Wi-Fi o los datos móviles. También comentar de qué tiene NFC este dispositivo para poder utilizar la billetera de Google que ya es compatible acá en México con algunas tarjetas Visa y Mastercard para poder pagar en cualquier comercio sin tener que sacar tu billetera, simplemente con el NFC del dispositivo. Y pues llegamos a la parte más interesante del sistema operativo o de la capa de personalización de este equipo como lo son las luces de atrás, que en este caso los amigos de Nothing lo llaman GLIPS, estas luces LED en la parte de atrás que se pueden activar de cierta manera predeterminada con algunos tonos de llamada o con algunos sonidos de notificaciones que ya trae por defecto el dispositivo. Ustedes lo van a estar viendo más de cerca, pero la verdad es que se ve bastante bien y puedes modificar simplemente qué tan luminoso es el brillo o simplemente que cuando te llamen no se activen las luces LED si te llega a molestar. También comentarte que en cuanto se activan las luces LED también hay una ligera vibración en el dispositivo para que te des cuenta que te están llamando o que te llegó alguna notificación en tu dispositivo móvil. Puedes agregar algunos sonidos de notificaciones o de llamadas a tu propio gusto, yo descargué alguna música por ahí pero no se activa con las luces LED, simplemente las luces LED se activan con los tonos de notificación que vienen por defecto y tampoco puedes modificar tú manualmente cuáles luces LED quieres que se enciendan, sino ya vienen predeterminados. Me hubiera gustado ver un poquito más de personalización respecto a eso, habrá que esperar al otro año si continúan por esta línea de diseño a ver si puedes personalizar que se ilumine la barrita de abajo junto con la de hasta arriba por ejemplo, nada más. Entonces ya veremos si eso lo pueden implementar posteriormente pero de momento no es así. También trae algunas otras cositas respecto a las luces LED que cuando conectas el dispositivo de carga entonces también se va a activar las luces LED en la parte de atrás o también cuando activas el asistente de voz de Google en la parte de atrás las luces de hasta abajo se van a activar de manera predeterminada. Obviamente todo eso lo puedes desactivar desde los ajustes. Pasemos al apartado de videojuegos y es que como te decía aquí tiene muchísima potencia es Snapdragon 778G y además Plus, ya sabemos que cuando le añaden el G a los procesadores de Snapdragon es porque está enfocado a la parte gaming y además que le pongan el Plus es porque tiene un poco más de potencia de lo normal. De hecho si nos vamos a nuestra tablita que hemos estado utilizando los últimos días para ver cuáles procesadores son los mejores para videojuegos más exigentes entonces vemos que es un procesador súper rendidor y súper potente respecto a la gama media alta. Me hubiera gustado que trajera uno un poquito más potente y sobre todo por el precio de este dispositivo que ahorita se los diré porque yo tengo una oferta muy especial para este buen fin 2022. Y respecto a los videojuegos que descargué no son tan exigentes, no son tan pesados estuve jugando Clash Royale, también estuve jugando Stumble Guys que es como una copia del Fall Guys de consolas, en este caso para dispositivos móviles y la verdad es que en ningún momento me dio lag pude disfrutar de estos dos videojuegos sin ningún tipo de problemas no son de los más exigentes obviamente pero te da un excelente rendimiento y de hecho no cerré ninguna pestaña de todas las anteriores que estuve utilizando Google, la Play Store, la cámara, las aplicaciones, las configuraciones, etc. Todo eso lo dejé abierto para ver cómo respondía este teléfono y tenía aproximadamente 7 o 8 aplicaciones abiertas al mismo tiempo con el videojuego y la verdad es que no se me trabó en ningún momento. Respecto al Call of Duty Mobile sí me sorprendió un poco porque te deja la calidad gráfica máxima y también los frames por segundo máximos entonces ibas a un nivel impresionante también le ayudan bastante los 120 Hz en tasa de actualización para este panel OLED vas a ir volando en este dispositivo con Call of Duty Mobile de verdad es una de las experiencias más completas que he tenido con este videojuego porque muchos te dejan poner o la calidad gráfica máxima y frames por segundo más o menos altos o al revés los frames por segundo más altos pero la calidad gráfica no tan alta este teléfono te deja poner las dos opciones en altas y en ningún momento se te va a trabar te va a dar un impresionante rendimiento y pasamos a una de las cuestiones más importantes y en las que más tenía mis dudas yo para decidir si vale la pena o no este teléfono es la cámara y es que tenemos un sensor principal de 50 megapíxeles el sensor de Sony más famoso para este año el IMX 766 que prácticamente celulares gama media alta y gama alta incorporaron este año para darte muy buenos resultados y es que aquí tampoco va a decepcionarte este dispositivo la fotografía es bastante buena tú la vas a estar viendo aquí en ciertas imágenes que logré captar también vamos a incluir un gran angular junto con un macro hace las dos funciones el otro sensor es de 50 megapíxeles en este caso un sensor de Samsung pero ese sí me quedó a deber un poquito digamos que el gran angular no es tan bueno ni el macro logra ser tan bueno a menos que tengas muy buena iluminación y de verdad que saques una fotografía muy asteric pero tienes que poner más de tu parte no lo hace tal cual el apartado de la cámara de este teléfono sino tienes que ahí buscar el ángulo correcto para que salgan buenas fotografías con el gran angular o con el macro sin embargo la cámara principal es bastante buena te da unos excelentes resultados y sobre todo con buena iluminación y activando el modo de 50 megapíxeles créeme que vas a tener unas fotografías impresionantes con este dispositivo respecto a la grabación no me quejo tenemos grabación a 1080 a 60 frames por segundo y tenemos una estabilización normalita pero que funciona bastante bien entonces me parece que para este tipo de celulares está bastante bien respecto al video aunque no sería su fuerte yo prefiero la fotografía en este teléfono tenemos también un modo retrato que de repente si se le barren un poquito las fotografías es decir cuando hace el recorte para hacer el efecto de profundidad de repente algunos pelitos ahí que me saqué unas fotos selfies entonces como que se desenfocan esos pelitos algunas partes del pelito de mi perrita también entonces de repente el modo retrato no funciona tan bien a menos que estés en algún lugar que no tenga el mismo color de tu pelo el mismo color de tu ropa entonces lo reconoce un poquito mejor pero tampoco está nada mal ese modo retrato también tenemos otros modos como el timelapse el modo panorámico y el modo experto por si quieres experimentar un poquito más con este dispositivo la cámara frontal es de 16 megapíxeles también es un sensor de Sony y te da buenos resultados digamos que muy normalitos muy de gama media y que te va a sacar de algunos apuros en el modo retrato hace lo mismo que con la cámara principal de repente el recorte no es tan perfecto como en algunos otros dispositivos gama alta pero no te va a decepcionar y pues bueno chicos vamos a terminar este video con el precio de este teléfono y lo que sí me gustó y lo que no me gustó a ver empecemos por el precio 14 mil pesos mexicanos aproximadamente y ni siquiera la versión más potente la versión con 8 gigas de ram y 256 de almacenamiento la que yo tengo es de 12 gigas de ram y 256 de almacenamiento la encontrarías en aproximadamente 15 mil pesos mexicanos aquí les dejo la conversión en dólares para que ustedes puedan saber más a detalle cuánto cuesta en su país pero la verdad es que no se me hace un teléfono de ese precio Dolores Gamer como el Black Shark 4 ya lo encuentras en 8 mil pesos entonces este teléfono con ese procesador no me parece que valga la pena por ese precio sin embargo ojo es una marca que va entrando al mercado es su primer dispositivo móvil y para ser el primero sin duda lo han hecho bastante bien comentarte que los dueños de esta nueva marca Nothing también venían de One Plus que son dispositivos bastante buenos calidad-precio con un rendimiento impresionante y en este caso no se han quedado atrás pero ojo para ser el primer dispositivo veremos la siguiente generación si siguen mejorando o si se quedan con celulares que tienen procesadores gama media-alta y a un precio de gama alta entonces no sé qué tanto recomendaría este Nothing Phone si no te fijas tanto en el procesador en este tipo de cositas más detalles técnicos entonces este teléfono es completamente para ti de verdad te da un excelente rendimiento pero ojo tampoco te incluyen el cargador en la caja que por cierto no te hablé de la batería se me estaba olvidando este teléfono cuenta con una batería de 4.500 mAh con una carga rápida de 33W y también comentarte que tiene carga inversa entonces no está nada mal pero no te incluyen el cargador en la cajita entonces también por esa parte no me gustó tanto el empaque de este Nothing Phone por eso yo no te recomendaría comprártelo a menos que de verdad te guste mucho el apartado de las luces LED o que sea transparente el dispositivo de otra manera no te lo recomiendo y pues bueno chicos déjame aquí abajo en los comentarios qué opinas de este Nothing Phone crees que valga la pena te lo comprarías no te lo comprarías y por cierto tengo una de las mejores ofertas para el buen fin este 2022 del 18 al 21 de noviembre este teléfono como te digo lo encuentras en aproximadamente 14.000 pesos mexicanos la versión con 8 y 256 de almacenamiento yo tengo este dispositivo por menos de 13.000 pesos mexicanos en mi tienda de mercado libre tienen el link aquí abajo en la descripción para que lo compren directamente y les llega muy rápido en cuanto lo compren yo se los mandaría completamente sellado y pues ya saben chicos si les gustó este video denle like compartan con sus amigos y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita nos vemos en el siguiente video chicos este fue el Nothing Phone 1 bye bye y activa la campanita